Hola chicos, hoy nos adentraremos en una película fascinante de fantasía y comedia del año 2012 llamada Graduación Fantasma. A continuación encontrarán todos los enlaces e información relevante sobre la película en el comentario anclado, así que empecemos. La historia comienza con un grupo de estudiantes que realizan cautivadores números de baile coreográficos, mientras uno de los estudiantes observa desde el margen, la canción cambia y de repente se encuentra con una misteriosa chica que lo invita a bailar. Él coloca su mano en su cintura y juntos se sumergen en un baile lleno de energía. El chico, en busca de un beso, intenta acercarse, pero descubre que la chica no está realmente allí. La decepción y la confusión se apoderan de él mientras otros estudiantes observan su extraño comportamiento. Humillado, el chico es objeto de burlas y risas por parte de sus compañeros. La chica, a quien él creía haber conocido, desaparece en un abrir y cerrar de ojos, revelando su verdadera naturaleza fantasmal. Años más tarde, el chico Modesto se ha convertido en maestro y asistente de una actuación de rap de sus estudiantes. Sin embargo, al finalizar la presentación, el lugar de recibir elogios es cubierto de polvo blanco, lanzado por sus propios alumnos, dejándolo con el rostro oculto. El director de la escuela observa la situación desde afuera del aula y decide despedir a Modesto. Posteriormente, Modesto visita a su psiquiatra, quien le aconseja aceptar la realidad de que los muertos descansan bajo tierra. Paradójicamente, el padre fallecido del psiquiatra, quien se había ahorcado, observa desde el estudio, decepcionado por los métodos terapéuticos de su hijo. En un camino por las calles, Modesto se desplaza tomando sus pastillas. En ese momento, un corredor pasa rápidamente frente a él y Modesto le grita para advertirle de un camión que se aproxima, pero es demasiado tarde. El camión pasa atravesando el corredor, revelando que también es un fantasma. Mientras tanto, un profesor de inglés está enseñando la obra de Hamlet en su clase y pide a Elsa, una de las estudiantes, que lea una escena del libro. Desaprueba su traducción y justo cuando suena el timbre, los alumnos pasan. Continúa hablando. Más tarde, mientras duplica su libro de Shakespeare, en la biblioteca observa un esqueleto moviéndose en la oscuridad. Sin embargo, cuando se vuelve para verlo, el esqueleto ha desaparecido. De repente, el esqueleto se arrastra sigilosamente detrás de él, asustándolo y causando estragos en la biblioteca. Los libros y las grapadoras vuelan por el aire y el maestro se lleva una grapadora cosida a su cuerpo mientras los libros y otras grapadoras continúan atacándolo. Finalmente, el maestro es arrojado desde el último piso del edificio, mientras el esqueleto se ríe alegremente junto a la directora de la escuela. En otro lugar, Tina, la directora, reprende a un niño por comer demasiado y le quita su galleta para comérsela ella misma. Un hombre la llama alarmado por el dibujo que su hija hizo para el Día de la Madre, donde la madre está comiendo excremento. El hombre quiere hablar con el profesor de arte, pero lamentablemente este renunció el mes pasado, al igual que otros ocho maestros. Otegi, siendo el único miembro restante de la asociación de padres, se ofrece a ayudar, pero Tina rechaza firmemente su oferta. Después, Tina recibe la noticia de que la señora Monfort, la propietaria de la silla de la escuela, la está esperando en su oficina debido a los rumores sobre un profesor de literatura intentando quitarse la vida. La señora Monfort expresa la preocupación de la junta escolar por los eventos recientes en Monfort, pero no encuentra consuelo en las palabras de Tina. Otegi interviene en apoyo a Tina, pero es rápidamente silenciado por la señora Monfort, quien exige que la escuela sea administrada como un convento al final del semestre. Algún tiempo después, Tina entrevista a Modesto, quien miente acerca de haber sido despedido de varias escuelas, argumentando que simplemente no era lo suficientemente bueno. Sin embargo, Modesto es contratado para trabajar en Monfort. En camino a su primera conferencia, Modesto se acerca a una chica parada afuera de un salón de clases, pero ella se abstiene y sale corriendo. Luego se encuentra con un grupo de chicos que lo llevan a una biblioteca abandonada donde se encuentra con un grupo de estudiantes que intentan asustarlo con sillas y el esqueleto. Sin embargo, Modesto se da cuenta rápidamente de que puede verlos. Lleno de asombro escapa mientras los estudiantes y Tina lo persiguen pero logra escapar. Más tarde, esa noche, Tina espera a Modesto en su departamento convencida de que Modesto la ha visto. Le asegura que no está mentalmente inestable. Modesto revela su conocimiento sobre los estudiantes que vio en las fotos conmemorativas y también revela que una de las chicas, Margaby, estaba embarazada en el momento de su muerte. Tina confirma la veracidad de la información. Al mismo tiempo, Elsa y otros estudiantes juegan con una tabla de ouija tratando de invocar a los fantasmas que ya se encuentran presentes. Después de jugar por un tiempo, Danny y Pink Floyd los asustan y los persiguen, pero Elsa no se asusta y decide quedarse. Jorge comienza a hablar con Jorge y le pregunta cómo murió. Tina explica a Modesto que durante su mandato el padre de Tina organizó una fiesta de navidad en la que cinco de los estudiantes resultaron heridos. Los estudiantes se encontraban en detención cuando ocurrió un incendio. No pudieron escuchar la alarma de incendio debido a la música alta que sonaba, matando a los estudiantes que estaban detenidos mientras ella explicaba. Oyeron los gritos de los estudiantes aterrorizados, perseguidos por Danny y Pink Floyd, con libros y sillas. Ella le ruega a Modesto que le ayude a persuadir a los estudiantes muertos a salir de la escuela y que no está loco, lo que hace Modesto contento, encantado. Modesto tira sus pastillas y también ayuda al corredor a cruzar el camino en su camino a Mordford al día siguiente. Vuelve a la abandonada biblioteca para hablar con los estudiantes muertos, que están igualmente encantados de ser vistos, finalmente por alguien, y preguntar si son más como... Le ordena a los estudiantes que salgan de la escuela, pero los cuelgan boca abajo en un muro de escalada en su psiquiatra. Modesto comienza a conversar con el padre muerto que se ahorcó sutilmente. Incluso el padre está encantado de finalmente hablar con alguien y revela que los fantasmas se fueron detrás de asuntos pendientes, que puedes ya que lo sepas o lo descubras más adelante. Concluye que los estudiantes necesitan completar su último año y graduarse de la escuela secundaria para seguir adelante, pero solo Ángela está encantada y ella es la única lo suficientemente auténtica para unirse cuando Modesto empieza a dar clases de literatura. Los chicos frustrados tiran un cascanueces. Modesto tequi ve esto y vuelve corriendo de la forma en que vino. Modesto, que es la guinda, tiene una tuerca hinchada. Recupera un archivo en los alumnos de la escuela Manuela. La recepcionista habla un poco de Dani y sus acciones violentas alguna vez. Luego Modesto toca canciones para los estudiantes de la biblioteca que están extasiados para obtener información sobre los teléfonos móviles que se adjuntan a mil canciones. Modesto las actualiza sobre lo que ha estado sucediendo en el mundo desde que murieron en la azotea. Contemplar las cosas que se han perdido, todos, excepto Dani, decide pasar y moverse a otra parte. Elsa está enamorada de Jorge. Modesto, al regresarla a la biblioteca, encuentra a los estudiantes listos para aprender y Ángela es nombrada la amistad representativa de la clase. También comienza a florecer entre Elsa y Jorge y ellos empiezan a coquetear. Ángela observa a los estudiantes practicar ópera en el auditorio para el día de los fundadores. Otegi, que está supervisando todos los preparativos, se queja a Tina sobre Modesto y sus peculiares acciones. Solo luego llega Modesto sin entusiasmo sobre el evento y aprende de Dani que en realidad es un tributo a Tina. Mientras habla, Dani persuade a Ángela de que siempre quiso unirse a la ópera, pero no lo hizo porque nadie la escuchará. Ellos de todos modos, sin el consentimiento de ella, plantea el volumen de su micrófono. Los estudiantes temerosos de los sonidos fantasmales del orador salen corriendo aterrorizados, dejando a Ángela descorazonada. La tensión crece entre Dani y Jorge cuando Jorge va a confrontar a Dani por lo que hizo Ángela. Se descuida tirándole las perspectivas vivas de los estudiantes y también rompe la palma de la mano de Elsa. Elsa y Jorge siguen coqueteando entre ellos a través de la computadora de la escuela. Sin embargo, Manuela aparece y al encontrar los textos coquetos comienzan a aliviarse ella misma. La pandilla está practicando cuestionarios cuando Dani aparece contestando una de las preguntas. Justo en ese momento Tina aparece como una señal de problema propio y Dani se burla de Modesto para obedecerla como un perro. Ella revela que la dama de la zilla está asistiendo al evento en la invitación de Otegi. Tina tiene miedo de que ella pueda perder la escuela de su padre en todo caso. Sale mal y Modesto la tranquiliza. Luego se cuelgan en columbio y Tina ventila su frustración a Modesto mientras hablan. Se acercan y Tina le pide a Modesto que haga algo espontáneo y deciden bailar, todo estando observados por los estudiantes mientras llega afuera por un beso. Modesto declina y corre. Pasan los días mientras los estudiantes siguen aprendiendo, practican en el gimnasio, realizan experimentos y eventualmente mejoran en sus estudios. Jorge le dice a Elsa que él podría irse pronto y Elsa pregunta si debería unirse a él. Es hora de que los estudiantes tomen sus exámenes. Aparece Elsa para desearle lo mejor a Jorge. Suerte. Y también les dice que los ama y los verá pronto. Dan sus exámenes, algunos haciendo trampa, algunos copiando y todos pasan con diferentes calificaciones. Dani sin embargo deja las preguntas en blanco anotando D- en su examen. Modesto sube su puntaje hace menos y también pasa. Ven una luz blanca y se toman de las manos para ascender al cielo, pero solo son los rayos del sol golpeando la ventana en un ángulo. Cuando no pasa nada los estudiantes deciden causar estragos en el evento. Los estudiantes aterrorizan a todos, incluso al profesor de literatura que acababa de regresar de la escuela confrontando a los muertos. El psiquiatra, una vez más, se le ocurre la idea de que deben aceptar en quienes están para pasar. Corre a la escuela. Para encontrar a Tina, pero Teji y otros padres junto con Tina culpan a Modesto por todo y lo despiden. Mientras está recogiendo sus cosas de la abandonada biblioteca, les dice a los estudiantes que deben terminar sus negocios y aceptar a quién deben seguir adelante juntos. Durante este tiempo también se revela que Dani encendió el fuego que les arrebató la vida y un miedo profundo se apoderó de su ser. Las circunstancias se tornaron cada vez más sombrías entre Modesto y Tina. En la noche, los amigos vigilaban con pesar. Dani, triste, se balanceaba solitario en un columpio sumido en su propia melancolía. Modesto, por su parte, acudía a su cita con el psiquiatra buscando terapia para sanar las heridas de su alma. En medio de aquellas sesiones, reveló que su padre fallecido siempre había estado velando por él, sin haberse marchado del todo. No obstante, Modesto no deseaba que su hijo experimentara la soledad en la escuela. Tina, quien había estado llamando a Modesto repetidas veces, le entregó una nota a Manuela para que se la leyera en voz alta. La petición era clara, convocar a los estudiantes fallecidos para reunirse en la biblioteca abandonada. Fue allí donde Manuela reveló que extrañaba a Modesto tanto como a los propios estudiantes y deseaba tenerlo de vuelta. Mientras tanto, Manuela llevaba a cabo un ritual vudú para liberarse de los fantasmas que acechaban la escuela. Justo cuando estaba a punto de sacrificar a un pollo, Pink Floyd, algo extraordinario ocurrió. El espíritu de los estudiantes se manifestó en ella, solicitando a Modesto que acudiera a la escuela. A pesar de sus resistencias, Modesto accedió y se enteró de que Tina los amaba. Ángela, por su parte, le entregó una carta a Marieby, pero por error. La colocó en el casillero de esta última. La carta revelaba que Kiema nunca había deseado casarse con Marieby y le suplicaba que lo olvidara. Los tres finalmente se abrazaron, pues era el día de los fundadores, una ocasión para recordar y honrar. Otegi recibió la bienvenida de Manuela y Tina, mientras estos últimos se reconciliaban con Modesto. La señora de la silla se convirtió en un punto de encuentro, aunque Tina se retiró repentinamente al presenciar la presencia de Modesto. Los estudiantes se disculparon con él, rogándole que regresara. Otegi, enfurecido por la presencia de Modesto, fue bombardeado con balones de fútbol desde la azotea. Sin embargo, Modesto logró detener el lado broto y reveló que Otegi era en realidad Kiema, el protector de Marieby. La tensión aumentaba y Otegi amenazaba a Modesto, pero este último decidió confrontarlo acerca de Marieby, a quien había abandonado a pesar de su brazo. Todos se quedaron dormidos en el auditorio durante la ópera, pero Modesto pidió a Ángela que les animara. Con una de las chicas poseída, Ángela interpretó un enérgico canto que hizo que todos despertaran y se pusieran a bailar nuevamente. No obstante, Otegi interrumpió la actuación en el momento preciso en que estaba a punto de proponerse a sí mismo como director de la escuela. Dani tomó posesión de su cuerpo y lo humilló frente a todos. Jorge observaba desde la distancia mientras Elsa lo miraba con interés desde el margen, sin participar activamente. Tina tomó la iniciativa de disculparse y comunicarles a todos la reintroducción de una antigua tradición festiva. Dani se disculpó con sus amigos y se reconcilió con Jorge. Este último fue en busca de Elsa, quien había aparecido en la piscina. Milagrosamente, Elsa abrió los ojos y convenció a Jorge de vivir, asegurándole que se encontrarían en el futuro. Se besaron mientras ella se desvanecía ante los ojos de Jorge. Modesto, quien había estado intentando resucitar a su ser querido, también le reveló a Jorge que él extrañaba a Tina tanto como ella lo extrañaba a él. Todos habían logrado resolver sus asuntos pendientes, a excepción de Rosa Floyd, quien anhelaba una noche de diversión en la fiesta. Tina y Modesto bailaban juntos a punto de besarse cuando un repentino acto de Morievi interrumpió el momento. La resaca del bebé de Morievi empezó a manifestarse y las luces comenzaron a parpadear incontrolablemente. Modesto sintió que su tiempo había llegado. Mientras que el grupo de amigos se tomaba de las manos, Tina, también presente, unió su mano con la de Modesto y juntos brillaron intensamente y ascendieron al cielo en un haz de luz blanca. Desde lejos, Elsa, Tina y Modesto observaban el desenlace. Finalmente, Tina y Modesto compartieron un beso, sellando así su destino. El fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!